Patinadores del mundo, sean bienvenidos de nuevo a su canal de patinaje en español Habanois Day. Yo soy Pau Díaz y estoy muy contenta de estar aquí. Otro video aún más con ustedes. Si son nuevos al canal, sean bienvenidos. Los invito a que se suscriban, le den click a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo un nuevo video, porque esto es impredecible. A veces subo dos videos por semana, a veces no subo videos en muchas semanas. Lo intento, pero pues entiendo. Tengo un trabajo de tiempo completo, estoy preparando una competencia. Estoy preparando una zarzuela en la que no solo voy a cantar, estoy haciendo muchas cosas de producción y trato de dormir al menos seis horas al día. Entonces, les pido una disculpa. Estoy en mis vacaciones tratando de grabar los más videos que me sea posible para que esto no pare, pero sí. Entonces, la conclusión es, suscríbanse al canal, por favor. La verdad, yo creo que ya tenía muy merecidas estas vacaciones porque tenía como dos años que no salía de la zona de la Ciudad de México. A lo mucho, me tocó ir muchas veces a Pachuca el año pasado por situación de que yo estaba en una obra de teatro y la obra de teatro era por allá. Y fue una súper locura, pero sí, ya terminó esa época de mi vida. Y pues tenía un rato de no salir de esta zona de la ciudad. Y voy a ir a visitar a mi mamita que vive en la ciudad de Mérida, Yucatán. Ya ven en mi video de 50 cosas sobre mí. Les conté que yo ahí crecí... Bueno, estuve durante mi época como adolescente. Cuando yo estaba en Mérida no había pista de patinaje. Voy a aprovechar estos días para irla a visitar, por supuesto. Pero lo que yo les quiero compartir es cómo viajar con los patines porque yo creo que si eres nuevo en este deporte, hay cosas que no te imaginas. Claro, esto aplica creo que solamente para patines de hielo. No sé para los patines de cuatro ruedas si también aplique. Pero pues vámoslo viendo con cuidado y pasito a pasito. De esta manera viajan todos los patinadores profesionales porque fíjense que los patines, las cuchillas, puede ser considerada un arma blanca. Y tiene sentido. Si no te dejan subir ni un cortaúñas, menos te van a dejar subir una cuchilla que a final de cuentas pues sí tiene... Ya sabemos que no es un filo mortal, pero si tiene un filo y tiene un pico que un pico con una buena cantidad de fuerza sí podría ser un arma mortal. Entonces es el tipo de cosas que no podemos subir a la cabina del avión que se tienen que ir forzosamente en la maleta. Entonces esto es... Yo creo que es muy necesario saberlo con anticipación porque muchas aerolíneas tienes que comprar tu maleta aparte y si nos llevemos los patines así en el carry-on probablemente se va a hacer un drama. Ya se queda mucha, mucha, mucha inseguridad viajar así con los patines en la parte de abajo del avión. O sea, no me lo tienen que decir ni media vez. Uno no quiere dejar sus patines en la parte de abajo del avión. Sin embargo, podemos hacer varias cosas. Podemos documentarlo como equipo deportivo aunque pues esto genera un costo adicional y no es necesario porque no es un equipo tan bultoso, ¿no? No es una tabla de surf, no es una bicicleta, no es algo así. Entonces voy a explicarles cómo los metí en mi maleta. Cuando llegué a Mérida voy a mostrarles cómo llegaron, si llegaron bien. Obviamente siempre existe el riesgo de que la maleta no llegue al mismo tiempo. Esto yo he visto que le ha pasado a cantidad de patinadores a la hora de las competencias y como bien sabemos los patines no se pueden usar nuevos o sea, no es tan fácil como que voy y compro otros. En caso de que la maleta no llegara, el patinador probablemente no podría competir. A menos de que tenga algún amigo, que calcen del mismo número, que le presten sus patines pero pues ya sería como muy raro en mi general si es una situación grave que no lleguen los patines y desafortunadamente no pueden viajar en la parte de arriba de la cabina por lo que siempre existe ese riesgo para todos los patinadores no solamente para los pobres mortales que van a competir aquí en México o que a lo mejor van a competencias internacionales pero pues no tan... ¿cómo decirlo? Competencias internacionales más... de un nivel más terrenal de todas maneras todos corremos ese riesgo todos somos compañeros del mismo dolor si les es posible yo les aconsejaría que aseguren su maleta que le compren un seguro por el alto costo que sabemos que tienen los patines y que al final de cuentas sí es un riesgo porque abajo no sabemos qué tanto avientan las maletas quién las revisa si les llegan a sacar algo porque hay gente que le pasa, ¿no? que le sacan perfumes cosas de valor que llevan en su maleta y pues ya dependerá de la persona pero a veces la gente sí sabe lo que cuestan los patines o se lo imaginará o tal vez no se lo imagina pero sabe que tienen algún valor por ahí entonces la idea de un seguro para su maleta no es nada mala y bueno ya sé que ya estuve hablando ramblando mucho rato entonces pues vamos al video les voy a mostrar cómo los empaqué y cómo llegaron y así aquí está mi maleta más o menos a la mitad de lo que me voy a llevar y fíjense bien lo que podemos hacer lo que hice fue tomar mis patincitos y ponerlos aquí o sea que estén como en una cama confortable y hay que tratar de ponerlos como encontrados para que quepan mejor más o menos así vean mis patines son un poquito grandes porque Rydell en general hace patines grandes ya luego les platicaré de eso pero si se fijan caben casi exacto en una maleta carry on medio grande y ya aquí voy a poner como la demás ropa para que estén bien y a gusto porque a final de cuentas los maleteros nunca tienen demasiado cuidado con los patines entonces fíjense bien bueno con las maletas en general no que sepan que llevan patines pero miren llevo los soakers aquí puestos por cualquier cuestión de cambios de temperatura de que se muevan en la maleta y tal y después voy a poner encima más ropa hola como están soy Ana de la edición como se habrán dado cuenta este video lo grabé hace un ratito y ya no pude pues ya no pude contarles como me fue en mi experiencia de viajar a Madrid con los patines pero como pudieron ver en un video que publiqué hace un tiempo si fui a patinar si llegaron mis patines perfectamente no les pasó nada hubo un rollo con que pues la ciudad es muy húmeda pero todo estuvo bien al regreso si tuve una mini crisis porque en la aerolínea que yo viajé nos dijeron que las maletas iban a estar en cierta banda y luego al final estuvieron en otra entonces pasé como hora y media muy angustiada por mis patines porque además no llegaba mi maleta yo estaba en otra banda y luego no había ningún módulo de atención adentro de donde reciben las maletas entonces tenía que salir pero un policía me dijo que ya no me iba a volver a dejar entrar entonces fue muy angustioso pero pues ya después de la hora y media decidí ir porque en este punto ya estaba muy desesperada y además necesitaba mis patines tenía que entrenar etc y así fue como sucedió pero para que vean que le puede pasar a cualquiera y en cualquier punto o sea igual cuando ya estás regresando a tu casa no llegan tus patines y te da un paro cardíaco pero por suerte llegaron bien y bueno espero que este video te haya resultado muy informativo la verdad es que es el tipo de cosas que cuando uno entra a este deporte no se imagina y justo en mi siguiente video voy a hablar de muchos detalles de las competencias en México específicamente que me han preguntado que me han sugerido he formulado un compendio de sus preguntas y sus sugerencias acerca de este tema entonces esténse muy atentos denle click a esa campanita para que YouTube les avise cada vez que yo subo un nuevo video yo me voy pero como siempre les deseo que tengan muy felices patinadas y nos vemos en el siguiente video chao chiquito y moment con chiquito chiquito do